El concejal de personal, José María Larcón, explicaba en este medio la decisión del consistorio de recurrir el fallo judicial que archiva en primera instancia la denuncia interpuesta contra un agente de la policía local por una supuesta falsificación de parte médico. La juez no ha encontrado pruebas de peso que lleven a imputar a la gente. La juez, como bien tú has dicho, la conclusión a la que ha llegado es que para ser un procedimiento penal tienen que haber unas pruebas contundentes y de peso para poder que este hecho llegue a juicio oral y entonces se dice sentencia y todo esto, se impute, entonces la juez no ha visto las pruebas esas contundentes que te comentaba. Los hechos ocurrían el 2 de febrero de este año cuando la gente en cuestión se ausentaba del servicio que le correspondía cubrir coincidiendo con la celebración en el municipio del circuito provincial de BTT, una jornada que había solicitado como día de asuntos propios pero que le había sido denegada. Presentado el justificante médico, el oficial jefe de la policía local informó de posibles irregularidades en el documento, lo que una vez constatado con el centro de salud, llevó al consistorio a interponer la denuncia en el juzgado de primera instancia número uno de la roda. Nosotros, hay una gente que causa baja un domingo injustificadamente, entonces nos trae un parte de servicio, entonces nosotros revisando el parte lo que hacemos es verificar si ese parte es correcto o no es correcto con el centro de salud, entonces nos confirman que no es correcto, entonces nosotros entendemos que ahí puede existir lo que es un delito, no, presuntamente alguien ha falsificado esto, entonces las pruebas nos llevan a pensar que ha sido este agente policial. En esta primera parte de diligencias, la juez al cargo del caso, Etelón Rubia, no ha encontrado pruebas sólidas que lleven a la imputación del agente que supuestamente habría realizado la falsificación y decidía en julio archivar el caso. Tras esta resolución, el concejal de personal ha anunciado que el ayuntamiento ha recurrido y que el asunto posiblemente quedará en manos de la audiencia provincial. Para nosotros es un hecho amargo porque esto la verdad es que no nos agrada, pero nosotros tenemos la responsabilidad de ir para adelante con hechos así en los que entendemos que se ha vulnerado la confianza de los rodenses, entonces lo que sí que hemos hecho es presentar un recurso con otras pruebas que existían, entonces estamos a la espera. Actualmente, el agente de la policía local que supuestamente falsificó el parte médico tras ausentarse del servicio, se encuentra de baja.